La homofobia de Jorge Jacobson. Somos una sociedad complicada. Escúchenme, en la temporada pasada, el cartel más grande de la avenida Corriente, con todo el espectáculo que había, era de Florencia de la V, la reina de la calle Corriente. Yo no tengo nada contra Florencia de la V, pero es un señor que hace pis parado, aunque se vista de mujer. Toma a la mujer del año a un travesti. Pero te doy una pregunta, si le acaban de dar su documento, justamente que es un derecho adquirido, digo, ¿cuál es el tema de que encabece la calle Corriente? ¿Qué tiene que ver cómo orina esa persona? ¿Cómo percibe una falta de respeto? ¿A vos no? ¿Una falta de respeto mía? Hacia Florencia de la V, hacia todos. Me percibo la verdad, lo mejor dicho de una manera que a vos no te cayó bien. Que una persona, un periodista, una persona del medio, se dirija a un ser humano como yo, de esa manera tan discriminatoria, me parece lo menos. Y me hirió profundamente. Escuchándolo, te digo, me parece agresivo, ordinario y discriminatorio. La verdad que creo que nada, quizás era para una charla de quincho con sus amigos, con sus amigotes gorilas, quizás en el quincho pueden decir una cosa así. Pero después, pero en un medio público, creo que está bueno que a la gente se le salga la careta. Estoy feliz y contenta de que se haya retirado. Porque la televisión se tiene que limpiar de ese tipo de gente. Se tiene que limpiar de ese tipo de gente con esa mentalidad tan retrógrada y con esa forma de pensar. La verdad que estoy chocha. Bueno, yo lo quería hablar en principio con Bonin, porque en el año 86 vos tuviste una historia con Mario Pazic. Exactamente. No tuve una, tuve otra historia. Otra historia. Era otra historia de amor. Sí. ¿Qué lío hizo esa película? Sí, quedé pelote, ¿no? Pero bueno, era una situación que se vivía, que muchos de nosotros los que pertenecemos a este medio y los que no pertenecían a este medio también la vivían, pero que se ocultaba. Y un poco la necesidad del director, de Américo Ortiz de Zárate, de poder visibilizar este tipo de cosas y de reivindicar respeto para la gente que tiene otra forma de encarar la vida, otra forma de asumir su sexualidad y demás. Y realmente fue duro en ese momento. Muchos compañeros, muchos colegas me llamaban para decirme no, Arturo, no lo hagas. Y después se me llamaban para ese puto siempre. Claro. Este era el comentario. El actor, el actor que es un tipo más de mente abierta. Sí, bueno, pero había y hay todavía, creo algunos resabios de todo eso, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con un montón de cosas, ¿no? Y yo agradezco la posibilidad de esta maravillosa, esta profesión que me posibilita el hecho de poner todo lo que tengo afuera y ponerlo en una exhibición. Tengo un costado homosexual como los tenemos todos, solo que no ejercemos desde ahí. Todos tenemos todos los componentes. Mi maldad difícilmente sea superada por el más malo de todos. Si la desato, bueno, con lo mismo que si la desatas vos tu maldad. Lo tenemos todo adentro. Esta profesión nos da esta posibilidad de ponerlo afuera y además exorcizarlo de alguna manera. Y en ese momento sirvió como para poner en discusión un tema así, como para hacer, digamos, la avanzada en ese momento, de poner en discusión un tema de esta naturaleza. Y lo del año pasado, la concreción de este año pasado, de esta ley igualitaria, de la ley de casamiento igualitario, para mí fue como poder coronar de alguna manera aquella partida que comenzó en aquel momento y sintiendo que uno había aportado un granito de arena. Yo probablemente con esto me gane todo el odio de Jorge Jacobson. Tengo algo muy importante para decirle porque él se refirió a Florencia Trinidad. Me niego a llamarla de otra manera porque no es una persona que exista la otra. Sí, Florencia Trinidad, porque tiene un documento. Tengo algo muy importante para decirte a vos, Jacobson, que te referiste a ella que hacía pis parada. Yo hago pis sentado, Jacobson. La verdad, te voy a generar todo el odio, pero tengo poca puntería, así que hago pis sentado. Por ahí estamos emparejando de esta manera con Florencia. Pero nunca vas a ser la mujer más linda de la calle corriente. Me pongo tacos alto, te estilizo un montón, ¿eh? Ponen una fecha al gordo. Ponen una fecha. ¿Qué dicen las mujeres? Hay algo que... Jacobson lo que dice es una... ¿Qué es eso de qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? Porque es por lo menos llamativo que Florencia sea la vedette más importante de la calle corriente. ¿Por algo lo es? Sí, porque trabaja vedette y le fue muy bien y a la gente le gustaba. Y es una vedette. Creo que... Yo lo que quiero insinuar es que puede haber un componente de atracción por el fenómeno. No, mira, ya desde hace... Hay muchos años que estaba instalado el huevito de este debate en si a los travestis o las travestis. Se les decía los travestis o las travestis, ¿no? Y siempre había una corriente, una posición que decía, si ellas se sienten ellas, son las travestis. Nosotros no tenemos por qué decir los travestis, son las travestis. Entonces, si profundizás esa línea de pensamiento, te das cuenta de que cómo orinen realmente es anecdótico. Solamente gente como Jacobson se queda pensando cómo orina otro ser humano. Y se lo estoy imaginando y yo le quiero contar que en terapia los miedos se esconden de seo, así que tal vez Jacobson... Yo no cuento. Bueno, pero... Fíjate lo que contás. ¿Eh? ¿Por qué? Necesitaba la guita. Me parece que... El tema es claro. Están solos, están solos, tienen que pagar la pensión. Acuérdense que tenemos que defender a Florencia Trinidad, ¿no? Porque Florencia es de vida. El peligro de estos diálogos es que hay un desvío en que lo que das cuenta y terminas en el otro lado. No, para nada, absoluto. El tema está claro, bueno, que es el sexo, ¿no? Está claro que cualquiera que vea a Florencia Trinidad nadie puede pensar que es un hombre, digamos. Es evidentemente lo que se siente y lo que la legalidad ahora le reconoce como tal, que es que es una hermosa mujer. Me parece que lo de Jacobson también muestra, bueno, un prejuicio social y en su generación más arraigado que está vigente en la Argentina. Pero que por suerte la legislación avanza y la ley de matrimonio igualitario ha implicado un avance increíble en el cual la Argentina es vanguardia en el mundo. Porque esto no es un debate solo en la Argentina. Recuerden cuando estuvieron acá los chicos de calle 13 que pasaron un video en donde los habían invitado en un programa en Perú. Y les mostraban un marica, ¿no? Y que era una cosa grotesca. Hasta no hace mucho la televisión argentina satirizaba con los maricas como esa cosa realmente paródica y de imitación de la mujer. Me parece que, bueno, por suerte la sociedad está cambiando. Los prejuicios existen y existirán. Lo que es maravilloso es ver cómo las nuevas generaciones no tienen nada que ver con esos prejuicios. Y los chicos menos. ¿Cómo lo va a incorporar? ¿Cómo lo naturalizan? ¿Cómo es parte de la vida? Digamos que son seres humanos que tienen esa elección. Y está todo bien. Me parece mucho más grave de todas maneras lo de Jacobson que la imitación o la caracterización de un cómico que se hace el gay o se hace el marica. Digo, el humor a veces funciona por exageración de una realidad. Eso se puede discutir. Es un plano que podemos discutir y con respeto y todo. Creo que es más grave porque te muestra realmente el prejuicio de un señor que tiene micrófono. Pero pasa con las mujeres, pasa con los hombres, pasa con los judíos. A la hora de hacer humor es una exageración de algo que en teoría puede llegar a ser verdad. Yo creo que el marica de Yanola, por ejemplo, el famoso marica de Yanola era querible. A pesar de ser una mariposa insostenible. A eso, eso es una exageración. Creo que de todas maneras él no está de acuerdo. No, yo nunca la quise. Yo creo que empezó a... Creo que puso el tema de manera brutal en la tele, como no se había visto antes. Para mí el cliché siempre estigmatiza. Es un debate muy largo, ¿no? Pero para mí el cliché siempre estigmatiza. Yo acepto que hay un actor que sabe también, más que nosotros tal vez, lo que es la caracterización. Yo te diría que así como en la sociedad los seres humanos somos distintos, en la, digamos, en la grilla homosexual, hay distintos tipos de homosexualidad. Así como hay una persona que se arregla y se disfraza como mujer y te parece una caricatura, que se hace una boca inflada o se pone... Es decir, no doy ejemplos ni nada, cada uno tendrá un estereotipo en la cabeza. Hay una señora normal, es no intelectual, hay una Dilma y... Es decir, lo mismo pasa con los homosexuales. También hay diferentes tipos de heterosexuales. Exactamente, por eso estoy diciendo, exacto, eso quise decir. Entonces, ¿qué problema hay? A vos te puede molestar un personaje estereotipado, caricaturesco, digamos. Puede no gustarte un homosexual que se disfraza y exterioriza y escandaliza desde esa homosexualidad. Pero también un provocador estúpido, heterosexual, te produce la misma sensación de bochorno o de... Así que no tiene nada que ver la sexualidad acá. No tiene nada que ver. Muy bien. No sé si Zayad nos quiere contar cómo hacen pis los economistas. Otra cosa. Más en pis. Perfecto. Con esto nos vamos al corte y ya volvemos. Un ratito.